hola como están ustedes bueno yo bien estoy acá tomando un cafecito este es el segundo piso de un lugar que vine el domingo que he pasado que está genial la verdad está increíble tiene un sillón impresionante después me voy a tirar bueno ya me voy a hacer las uñas la verdad me hicieron bien las uñas pero no te dan nada comparado con lo que te da los hindúes ni comparación vamos a tomar nuestro capuchinito con leche de almendra tenía varias cosas que contarles ayer traté de hacer de nuevo la meditación de Greenberg y no hay forma, me duermo pero cuando me duermo empieza a pasar mucha información empiezan a pasar mucha información entonces me explicaron cómo se crea la realidad me explicaron me dijeron mira si vos crees algo y lo crees fehacientemente y no vas a aceptar nada más que eso o sea no vas a aceptar nada más que eso y lo podés crear en tu mente después se proyecta afuera es como un proyector eso es lo que me explicaron entonces me dicen si vos por ejemplo no sé te imaginás que estás curada vamos a ver que no tenés nada que tenés una salud perfecta pero lo podés lo podés absolutamente visualizar aunque aunque con los cinco sentidos vos no lo veas eso ahí se cura y eso me explicó me explicaron y así en todo lo que pasa que en el tema relaciones de pareja y todo eso a mí por ejemplo eso no me gusta a mí no me gusta que me manipulen y menos me gusta manipular a los demás o sea a mí no me gusta eso no me gusta entonces yo no puedo querer que alguien sea mi pareja o esta persona no puedo porque eso permitiría que otra persona hiciera eso conmigo y bastante que lo hacen y yo no quiero miren a mí es una cosa hoy en día lo que todo el mundo quiere es la energía de otra persona ¿me entiendes? todo el mundo se está gastando haciendo 20.000 cirugías estéticas y y un montón de cosas de ese estilo y se compran bolsos y no sé qué ¿verdad? pero en realidad la gente quiere tu energía y para tener tu energía vos tenés que es un trabajo espiritual tu alma tiene que estar llena llena de luz eso es lo que quiere la gente la gente quiere sacar la energía yo pienso siempre que se me acerca alguien es un es como qué sé yo cómo explicarle es como que me tiran para abajo porque ustedes saben que el 90% de la gente está o depresiva o dormida vamos a vamos a captar esto qué pasa cuando vos estás dormido cuando vos estás dormido bueno vos estás dormido vos todo el día te pasan cosas de la 3D o sea vos tu vida es la 3D eso te pasa tu vida es la 3D me levanté tengo que ir a trabajar a tal hora tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que hacer acá allá y es tu vida es esa y ahora me voy al baño y ahora me voy a dormir y te voy a levantar a tal hora tengo que llevar a los chicos al colegio tengo que hacer esto es la vida cuando tenés hijos es el momento más así que tenés en tu vida menos las esposas de los rabinos estaba pensando en eso yo hoy cuando venía caminando que les iba a comentar cómo la gente está teniendo hijos sin parar yo digo pero esta gente no vive no ve lo que está sucediendo ¿no? y los usan para TikTok para ganar plata usan a los hijos para ganar plata los padres los padres traen a los hijos para ganar dinero para ganar del gobierno para ganar de TikTok para ganar de cualquier cosa todo el mundo te está vendiendo una imagen una imagen o sea si yo me voy me hago el maquillaje me hago todo el pelo precioso me hago todo divino todos los días me hago una cosa perfecta yo me maquillo un poco pero un poco tanto mira ya me corté el flequillo yo y mire cómo tengo que alaciarme el pelo pero bueno o sea yo digo ay estoy perfecta estoy perfecta todo es perfecto o sea eso es lo que te están vendiendo una vida perfecta que no existe esas vidas de pareja perfecta todas estas parejas ahora que bailan están a lo máximo todos son las mejores parejas del mundo que bailan todo el día bueno entonces es todo una mentira y eso me y me explicaron lo siguiente mirá que me explicaron me estoy acordando en este momento me explicaron viste como vos sentís a todo el mundo me dicen vos sentís lo que el otro siente no se imaginan se los juro a veces yo ni yo lo puedo creer digo pero Dios mío cómo puede ser o sea cómo puedo saber tanto del otro digo pero por Dios todos hoy estaba atendiendo una paciente estaba lo más normal lo más tranquila lo más bien de repente tengo unas ganas de vomitar que les juro por mi vida casi vomito no así un poquito de nausea no no prácticamente vomitía vomitaba y le digo estoy con unas ganas de vomitar horribles le digo qué pasó me dice sí yo también tuve ganas de vomitar hoy a la tarde qué sé yo qué sé cuánto y bueno me comentaron qué le estaba pasando entonces este lo sentí pero no vomité finalmente ¿entienden lo que les quiero decir? al final no vomité pero pero lo sentí entonces mientras me dormí que fue después de esto me decían me explicaban lo siguiente me decían cuando vos sentís al otro vos sos el otro porque vos sos el otro somos todos somos todos uno ¿no? y con eso vos vas a poder sentir compasión por el otro ¿qué le pasa al otro? ¿qué le está pasando al otro? para actuar de esta forma para actuar de esta otra forma para actuar de esta miren qué lindo que está esto digo qué lindo miren qué lindo precioso ¿no? es precioso este lugar bueno vos podés empezar a tener compasión al otro y de repente mientras estaba durmiendo empecé a tener compasión por los Asperger's yo digo ok vamos a hacer un análisis a ver ¿qué sentiría yo si cada vez que quiero decir algo no puedo decir nada? o sea no me sale nada me quedo como confundida claro a mí no me a mí no me resulta algo comprensible porque yo o sea a mí eso no me pasa eso me pasó dos veces en mi vida dos veces en mi vida me pasó eso me pasó dos veces en mi vida que me quedé helada helada así como que no sé qué decir una vez fue en una situación que me de como que no como como que digo pero ¿y esto? o sea pero como como que no entiendo era una situación como incomprensible para para mí esa vez y yo quedé muda en esa vez ¿sabesme que muda? dije no o sea no puedo creer esto o sea no ok y así viven los zaspis los zaspis viven así viven no entendiendo ni medio no entienden nada son como bebés son como un bebé ¿vos podés decir que un bebé es bueno? vos podés decir ¿un bebé es bueno? qué bueno que es este bebé o sea ¿ustedes alguna vez vieron un bebé que le importe la madre que le importe el padre? no el bebé depende de la madre depende de la madre de la teta de la madre de la leche de la madre que le cambia los pañales o sea el bebé depende no ama a la madre depende de la madre depende de los demás ok así son los zaspis los zaspis dependen dependen de los otros entonces ellos no pueden este ser empáticos porque son bebés y a veces son malos porque un bebé escúchame ¿vos te crees que el bebé le va a importar si vos se te murió tu mamá el día de ayer vas a dejar de llorar por eso no es más va a llorar más va a llorar más cuando vos estás en las peores cosas porque el bebé siente el bebé siente el bebé tiene intuición el bebé siente porque recién llegó y se acuerda todavía de dónde vino entonces está todavía ¿qué hago acá? o sea ¿qué mierda hago en este mundo? eso sucede entonces el áspis es igual que un bebé o sea dependen de vos después estaba pensando o sea toda esta cantidad de ignorantes gente ignorante que que no estudió nada y que habla y habla y habla de seres humanos de esto de comportamientos de pareja de amor de acá ya de donde estudió no se sabe de su mente de su estudio de su de su explicación cerebral ¿ok? ustedes tienen que entender que un comportamiento no siempre representa lo mismo no siempre representa lo mismo yo por ejemplo no hablo con mi hija no hablo con mi hija en este momento no hablo ustedes creen que a mí no me importa mi hija y mis nietos a mí me importa mi hija y mis nietos o sea yo me restrinjo de hablar porque es un momento en el que ella tiene que tener su propio espacio a ver si crece si llega a crecer no sé si va a crecer porque tiene aspi y los aspi no crecen si mi mamá tenía 70 años tenía 40 pero básicamente estoy en un estoy en un en una estuve me puso en una encrucijada en donde tuve que elegirme a mí o a ella y ella misma me dijo elegite a vos hay dos cosas que me dijeron dos Asperger's en mi vida de mi familia tres las tres Asperger's de mi familia una me dijo no me salves no me salves no me salves dejame que yo me muera si me tengo que morir dejame no me salves perfecto te salvo mi hija me dijo si a mí mi hija mi hija o mi hija o me amarga la vida yo me elijo a mí me dijo mi hija dije tu has razón lo voy a hacer y mi mamá cuando se estaba muriendo me dice si vos haces lo mismo que yo vas a quedar en el mismo lugar donde estoy yo yo pensé la herida no es que es wow o sea no es wow la vida esta de la 3D la 3D es una pelotudez o sea es una estupidez de primera categoría te juro como que o sea excuse me de verdad de verdad o sea ah bueno bárbaro ay no le mostré miren lo que me compré que linda que está verdad que está hermosa con el ojo este a ver si ya con esto el mal de ojo no me entra bueno me dice me dijo eso yo dije el mundo la vida de la 3D es bastante boluda y aburrida especialmente el ser humano dormido que casi todos son re aburridos los que se creen despiertos y están dormidos son más aburridos todavía prefiero hablar con un dormido mil veces después están todos los vacunados que están dios mío o sea yo lo veo minuto a minuto no sé si ustedes lo ven pero si están poniendo una son otra persona ayer me preguntaba alguien que pasa si tu llama gemela se dio la vacuna yo le digo una cosa yo lo lo estoy escuchando para ver que se dio la vacuna no es otra persona es otro ser no parece que le metieron como una piedra en el pie así una piedra pesada que no lo deja moverse así pero ¿sabés qué? yo estoy convencida que si subís la vibración sacás el efecto de la vacuna es todo vibración no existe la realidad por eso yo sé que para mi cura completa igual estoy mucho mejor y he mejorado mucho pero para mi cura completa lo que yo tengo que hacer es olvidarme no, no existe ya está no existe listo entonces volviendo a lo de la compasión como yo siento al otro yo puedo usar lo que le pasa al otro miren les voy a decir algo yo he vivido cosas horribles en mi vida he tenido una infancia súper dolorosa y horripinante me he quedado sola a los 23 años con un bebé era una nenita yo y un bebé o sea que era el amor de mi vida mi hija el amor de mi vida o sea he vivido cosas duras me mudé de país a los 30 con mi hija tuve que hacer todo de vuelta estudiar una carrera de vuelta estudiar el idioma mil cosas mil cosas mil cosas difíciles viví en mi vida y también he tenido unos milagros en mi vida o sea una vida una vida increíble muchas cosas pero yo a veces pienso que si por ejemplo yo hubiese sido más famosa si me hubiese dedicado a eso a ser más famosa por ejemplo yo hubiese sido muy infeliz muy infeliz porque yo eso lo hablábamos con ¿con quién lo hablaba eso? esto que les voy a contar lo hablaba con alguien no me acuerdo cuándo no sé una persona que tenía plata a mí me gusta lo que es ¿cómo explicar? a mí me gusta por ejemplo este café cuando vos pones algo un poco más lujoso que este café que por ejemplo hay uno acá enfrente que me llevaron me llevó una vez un turco no me gusta no me termina de gustar falta algo pareciera que hay un equilibrio que se tiene que lograr en inglés se dice en inglés se le llama el ay chica ya empezamos con que no me acuerdo nada parezco Biden the law of diminishing return the law of diminishing return ¿ok? the law of diminishing return llega un momento en que más no es más o sea vamos a poner yo tengo un auto y me compro cinco autos porque la gente millonaria tiene cinco autos yo me decía ¿para qué mierda tienen cinco autos? yo siempre tenía mi auto mi ex marido tenía su auto o sea y uno puede haber un tercero pero o sea cinco autos y seis autos siete autos diez autos eso ya no logra nada ya no hay ningún beneficio ahí los departamentos por ejemplo cuando yo me alquilo un departamento en Airbnb yo me alquilo un departamento lindo no de los más baratos tampoco de los más caros lindo que tenga su onda que sea cálido que me haga sentir acogida porque eso es donde está la luz para mí algo no sé cómo explicárselos pero algo así algo así no sé si me entienden demasiado empieza a ser asqueroso a veces yo digo qué suerte que no fui muy famosa porque o sea fui suficientemente como para experimentar un poco cómo se siente eso y darme cuenta que la energía de las personas afecta mucho al ser humano y que yo lo único que iba a hacer es permitir a muchos que se enchufen conmigo y me quiten mi energía es todo a ver doctora la admiro por la mujer que tiene mucha razón en todo lo que piensa gracias por querer hacer un mejor mundo y despertar a muchos ay Víctor pensé que eras otra persona ay Víctor basta ya cuando te vas a olvidar de mi existencia explícame hay algún momento en el que te vas a olvidar de que yo existo bueno él me hizo acordar de esto escuchenme una cosa escuchenme esto vieron que les dije que me querés hacer lo de la queratina porque tengo el pelo que necesito alas yármelo ¿no? bueno un poquito y fui a este lugar y fui a este lugar a esta peluquería donde me fui a hacer las uñas y que veo el otro día fui y le pregunto che ¿cuánto me vale hacer la queratina? me dicen 200 dólares digo me voy a Argentina me voy a Argentina en 15 días estoy en Argentina me la besan ¿qué le cuento que llego el otro día y veo que dice queratina Argentina o sea queratina Argentina un panfleto así queratina Argentina digo no, no puede ser o sea no puede ser digo no, no puede ser ¿cómo decir queratina Argentina? ¿dónde vieron ustedes? decir jamás lo jamás yo dije no, no, no esto 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 es como se hace la película como yo dije queratina en Argentina me salió queratina Argentina o sea acete la queratina en Argentina básicamente el mensaje bien concretito así es acete el el acete la queratina en Argentina estoy empezando me a dar cuenta cómo te meten en la película cosas por ejemplo una de mis pacientes me dice yo cada vez que hablo con vos siento que estoy en la que estás en la India como que no siento que estás en otro lado más que en la India bueno puede ser que yo esté en la India que una parte me está en la India entonces al estar en la India se siente que estoy como en la India no hay tiempo no hay espacio no hay nada no hay tiempo no hay espacio no hay nada más que interconexión cuántica miren miren esto ven esas ven a ver si les puedo mostrar ven esas lámparas no sé si se ven si se ven como están son como ¿lo ven? todos interconectadas todas interconectadas eso es lo que hay somos así estamos todos interconectados doctora le he marcado y me tiene bloqueado es la única forma de que puedo comunicarme una disculpa por meterme en sus lives le quiero la quiero mucho le mando un fuerte abrazo la sigo día a día y le deseo la mejor mucha luz víctor ¿y vos cuántos años me bloqueaste a mí? años me bloqueaste a mí ¿cuántos años vos me bloqueaste a mí? contame ¿cuántos años? ¿eh? ¿tres años? ¿tres años me bloqueaste vos a mí? ya sabemos cómo va la cosa ya sabemos ya ya lo sabemos ¿tenés algo ¿tenés algo nuevo más interesante para decirme que todo lo que me dijiste antes? si decime si lo tenés comentame te escucho bueno así como estas interconexiones estamos interconectados por ejemplo Víctor tiene una interconexión cuántica conmigo no, no es ningún castigo es simplemente ok vos me acostumbraste me acostumbraste me acostumbraste que querías vivir querías vivir así querías estar desconectado de mí entonces me acostumbraste entonces ya estoy acostumbrada entonces mejor seguirla pero vos tenés interconexión cuántica conmigo muchas personas la tienen entonces el problema es que vos siempre me vas a estar sintiendo a mí como Pravish y como otros yo siento a todo el mundo y ustedes me sienten a mí ¿qué vas a hacer? te jodiste no sé ¿qué te puedo decir? y la interconexión cuántica no se acaba nunca es para siempre entonces siempre vas a estar interconectado conmigo y como sabés que te portaste pésimo conmigo pésimo entonces peor para vos peor para vos bueno perdonen gente que estamos estamos teniendo esta conversación acá pero yo lo conozco a Víctor hace muchos años también o sea muchos muchos a ver seis calculo seis, siete años entre seis y siete no sé algo así ¿cuántos años tenés ahora Víctor? muy buen día doctora es que estamos en la batalla entre el bien y el mal y todos los encarnados tenemos distintos orígenes y trayectorias de vida los oscuros saben que pero todo esto cuando vos me hablás sabes que me parece que estuvieras repitiendo un libro que estás leyendo que te lo leíste de algún lado cuando esto venga esta información venga de adentro tuyo yo lo voy a sentir por ahora estás repitiendo estás repitiendo aunque debo decir que tienen razón muchas personas porque yo ya me di cuenta que lo que está pasando es que nos está dirigiendo unas especies de extraterrestres tiene razón a Sahel le invito a un café y platicamos ¿a dónde lo veo? a ver Víctor ¿dónde estoy yo? ¿en dónde estoy? contame en dónde estoy es mía y es vivido esto ok yo te lo entiendo mira esto es así y esto me lo explicaron ayer a la noche también el bien y el mal el bien y el mal está en todos nosotros también nosotros también tenemos el mal y el bien adentro entonces tenemos que trabajar nuestro mal nuestra parte que está mal tenemos que trabajar nuestra parte que está mal tenemos que trabajar ese es el punto no está ganando el bien se los aviso no está ganando el bien estamos en un deterioro total pero pero va a haber una división que ya hay el que está viviendo el mundo desde la quinta o sea desde desde la telepatía desde desde el sentir las cosas desde poder crear su propia realidad con su mente esa persona va a vivir en otro en otro plano porque por más que vos estés en este lugar o sea en este momento yo estoy en la tierra ¿verdad? yo vivo en la tierra y ustedes también pero cada uno vive en una situación diferente y en un lugar diferente todos estamos en el mismo barco pero hay gente que está en el VIP otros están limpiando el barco otros están en los lugares más horribles del barco otros están ¿entienden lo que les quiero decir? ¿sí me entienden lo que les quiero decir? la lucha es interior es la lucha es interior tenemos que volvernos todos personas dadoras buenas amorosas no solamente estar bla 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 ¿qué haces de bueno? ¿qué haces de bueno? el otro día me dice Albert Goslan me dice te voy a cambiar el nombre te voy a poner el nombre Abigail yo digo no yo no me siento identificada con Abigail I'm sorry y aparte estudié la historia de Abigail horrible una historia horripilante salió ni en pedo ya bastante ya bastante tengo con todo lo que con mi desgracia de mi vida amorosa desgraciada como para hacer Abigail que la tipa se le murió el marido que era un hijo de parra y encima se casó fue la quinta esposa del rey David pero lo último que quiero yo es mi vida digo no ni en pedo que esté me llamo Liliana y me siento bien llamándome Liliana o sea bueno esa es otra otra cosa que les quiero decir a veces puedes cambiar tu nombre para cambiar tu historia ¿entienden? lo que pasa que todo depende todo depende de todo depende de cómo vos veas las cosas por ejemplo yo sinceramente me siento afortunada de no estar casada hace 30 años con la misma persona otra persona dice ay que maravilla mira yo estoy casada hace 40 años con este tipo y se sienten wow se sienten como ju 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 y ah aleluya hermanos o sea para mí no para mí eso no es ningún logro ahora si vos estás 30 40 años casada con una persona la más a esa persona la adorás a esa persona la más es un amor profundo que dura 40 30 años claro que bueno sos un genio enseñanos pero para tener esos matrimonios de cuarta de 30 40 años con cuernos con que no se aman con vidas secretas este todo eso o sea horrible es eso a mí no me pese ningún nada ningún mérito entonces desde esa perspectiva yo les puedo decir a ustedes que me siento afortunada porque yo no me tengo que estar cargando una persona que no la amo que no la quiero que no la soporto que si la mea hace 25 mil años y después ya no la mea y me la tengo que estar clavada con esa persona y no puedo hacer ninguna vida ¿quién me va a quitar a mí lo bailado? Víctor sabe bien porque cuando yo lo conocí a Víctor recién había viajado creo que 5 meses y ahora hace años que estoy viajando o sea y que me recorrí tantos países entonces ¿quién me va a quitar a mí esta oportunidad que tuve? y esta oportunidad la tuve porque no estoy casada porque si estuviera casada con alguien estaría con una carga porque todos los hombres son una carga en mi vida la verdad lamento decirlo quisiera decir lo contrario pero nadie es más que una carga o sea todos son unos sacadores de energía me chupa la sangre voy a aprovechar acá para decirle algo a Víctor enfrente de todo el mundo ya que él se expone y lo voy a decir porque yo no te estoy castigando Víctor para nada no es mi intención no tengo ningún sentimiento negativo contra vos para nada lo que yo siento es que vos destruiste nuestro vínculo lo destruiste por muchos años y ahora ya está irreconstruible no tiene reconstrucción no tiene posibilidad de reconstruir porque pues ya no confío en vos pienso que tenés malas agendas que sos malo que esto que lo otro pienso cosas negativas tuyas entonces ya no hay forma de que se repare nuestra amistad o sea podríamos a mí me ha encantado ser amiga tuya siempre íbamos a viajar a Europa juntos íbamos a hacer el documental juntos o sea vos me hacías toda la parte que me encantaba todo lo que vos hacías era mi complemento perfecto para llegar a la gente etcétera todo era maravilloso yo estaba feliz contigo pero lamentablemente vos saboteaste todo se destruyó todo quedó todo un asco tres años de mierda o sea no querías hablar conmigo no había forma yo traté vos no quisiste entonces ahora es algo que ya no no funciona la quiero la abrazo y le mando mucha luz eso es una bla bla o sea eso es bla bla Víctor simplemente mirá lo que me decís me invitas a tomar un café cuando sabés perfectamente bien que yo no estoy en donde vos estás a ver explícame qué café se los voy a enseñar esto para que ustedes lean la incongruencia de una persona me dice vamos a tomar un café qué café voy a tomar yo yo estoy en Turquía y vos estás en Puebla a ver explícame el café que vamos a tomar cuál sería no hay ningún café para tomar bueno después no contestás a lo que te estoy diciendo no estás acknowledging no estás no estás como escuchando lo que te estoy diciendo estás ignorándome lo que te estoy diciendo y te estoy explicando si yo te estoy castigando o no yo no te estoy castigando vos rompiste nuestro vínculo lo rompiste ¿entendés? entonces al romperlo yo no confío en vos punto ese es el punto cuando vos ya no confías en alguien se acaba no hay nada que podés hacer no podés hacer no podés y eso no es contigo nada más eso me pasa con muchas personas que ya no confío o sea cuando una persona vos confiaste la que hiciste mucho le abriste tu corazón tu casa tu esto tu otro hiciste cosas juntos si esa persona te falló te falló te falló una cantidad de tiempo prolongada ya está ya te acostumbró a eso y aparte y aparte ya te dijo o sea conmigo no vas a contar yo sé perfectamente bien si yo te desbloqueo hablamos y a los tres minutos me vas a hacer lo mismo porque es tu tendencia no sé qué carajo tenés creo que sos Asperger creo que tenés Asperger casi segura estoy que tenés Asperger porque me acuerdo que vos no escuchás que vos tenías esa hipersensibilidad en el oído de escuchar mucho y como tu papá es narciso entonces tenés algunos programas de narcisismo pero sí creo que tenés Asperger y el Asperger es muy jodido o sea es muy jodido tu forma de ser o sea yo no no voy no estoy dispuesta a volver a vivir lo mismo a experimentar lo mismo o sea quizá vos decís y Pravish ¿por qué Pravish? no porque Pravish a mí no me hizo daño Pravish Pravish no me hizo daño yo a Pravish nunca lo conocí personalmente ahora lo voy a conocer pero nunca lo conocí personalmente es más en todo caso yo puede haberle hecho mucho daño a él pero porque al fin y al cabo nunca le di la oportunidad de conocerme en seis años o siete o no sé cuántos años entonces es muy diferente porque él él no no me mintió jamás jamás me mintió nunca me mintió o sea todo era un hablar directo ¿entendés? ese es el punto en cambio vos me mentiste me querías manipular me querías lastimar a mí no me lastimabas eso no me lastimaba a mí porque yo sentía tu interior o sea no sé cómo explicar vos podés hacer 20.000 cosas pero lo que vos hacés no me afecta a mí sino tu intención eso sí me afecta la intención y yo sentí tu intención era lastimarme era querer lastimarme querer hacerme mal y yo no entiendo por qué la verdad o sea no lo entiendo no me entra en la cabeza ¿por qué? además igualmente yo te voy a decir vos me ayudaste mucho en mi vida fuiste un gran maestro yo crecí mucho con vos y vos también conmigo y eso son las mejores cosas de la vida o sea cuando una persona aparece en tu vida y te hace crecer y vos creces con esa persona ¿qué más? ¿qué más? qué bueno pero a mí no me hubiese gustado crecer como tuve que crecer con vos que fue con adivinador adivina adivinador quién es este gran señor viendo adivinando a ver qué le pasa a este qué tiene este tipo qué le pasa investigando investigando o sea no me hubiese gustado a mí me hubiese gustado que vos hubieses dicho vamos a tomar un café hace muchos años pero vos no te ¿quién es el que no se comunicó conmigo? ¿quién? ¿vos o yo? ¿quién era el mudo? ¿quién era el monosilábico? ¿vos o yo? explícame ¿quién? ¿yo soy monosilábica? ¿yo soy una persona? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿yo soy esa? no esa no soy yo conmigo vos podés hablar y todo el mundo puede hablar conmigo o sea conmigo si yo tengo ganas de abrirte las puertas para que hables conmigo vos te sentás y hablas conmigo las horas que necesites hasta que todo se aclare y nos quedemos bien en el vínculo muy bien uno con el otro pero vos estabas hecho un pesado ¿por qué no lo reconoces? a ver reconócelo ya que estás en el live reconocelo en este live así le enseñamos a la gente cómo se hace para trabajar los vínculos o sea vos me decís que vos me querés mucho yo te quería muchísimo a vos muchísimo muchísimo no te imaginas cuánto yo te quería a vos o sea pensé que íbamos a hacer todo este proyecto juntos pensé que lo íbamos a hacer es más nunca pude reemplazarte porque nunca encontré una persona que iba a sentir esa pasión por lo que yo estaba haciendo porque vos en el fondo sí te gusta empoderar a las mujeres pero ahora ya no hay más que empoderar a las mujeres las mujeres están reempoderadas ahora ahora hay que empoderar a los hombres están hechos mierda los tipos se acabó el empoderamiento femenino quedó arriba me enamoré y sentí tanto miedo de sentir creí que me abandonaría y me fui primero estamos todos ¿sabes que esa historia? ya la tengo no sé cómo explicarte no sé cómo explicarte esta historia y eso que está bien bueno vamos a poner que sea verdad eso y después tres años de mierda tres años de mierda o sea ¿qué es eso? tres años de tortura china si te enamoras de una persona ¿vas a hacerle eso? ¿le vas a hacer tres años de tortura? o sea podés decir a esa persona y aparte tenés razón si yo soy lo menos de confianza del mundo o sea yo lo sé yo sé que yo no soy de confianza en ese sentido porque yo nunca puedo prometerle a alguien si me voy a quedar toda la vida contigo si me hacés la vida a cuadros no te la voy no me voy a quedar toda la vida contigo yo ya tengo yo estoy saturada o sea yo tengo el vaso hasta acá arriba hasta acá arriba de tanta tortura china que vivo desde que nací y vos también y vos también o sea vos también si es una luz vas a decir es una luz es una línea súper delgada entre el odio y el amor vas a decir eso pues ya lo conozco de memoria yo quiero saber si vos me podés decir algo nuevo ¿tenés algo nuevo para decirme? ¿algo que aprendiste durante seis malditos años? ¿tienes problemas conmigo? hasta Pravish me preguntó por vos el otro día yo te juro digo o sea lo que yo te quiero decir es esto nosotros íbamos a hacer un proyecto juntos un proyecto juntos muy bueno que en alguna línea del tiempo lo estamos haciendo porque lo habíamos decidido hay una línea de tiempo en la que vos y yo estamos haciendo este proyecto juntos hay otra línea del tiempo donde yo estoy viviendo en la India con Pravish y estoy casada con Pravish y hay otra línea del tiempo en que yo vivo en Argentina y hay otra línea del tiempo y así es la historia por eso cuando vos tenés una interconexión cuántica con una persona como la que vos tenés conmigo yo con vos que yo sé siempre lo que vos sentís y seguramente vos lo que yo siento aparte de que me estás viendo yo no te puedo ver pero porque aparte te ocupaste de eso te ocupaste de que no te vea la cara te ocupaste de que yo no te vea la cara por tres años o sea no había manera de que me hagas una videollamada para que yo te vea la cara no querías que te vea la cara viejo qué testarudo viejo o sea qué tarco qué tarco si te hubieses enamorado de mí como vos lo decís eso es el precio del enamoramiento tuyo qué feo enamoramiento qué feo que era odiame mejor no bueno odiame ya me odiabas no sé qué decirte o sea si yo me enamoro de una persona la quiero incondicionalmente esa persona no estoy todo el día pensando que si me va a abandonar o no me va a abandonar qué sé esto y si si una persona que hace toda la vida cuadros obvio que la vas a abandonar si vos le haces la vida muy maravillosa a esa persona por aquí por qué te va a abandonar por qué no tenías miedo que te abandonen las otras las otras tus novias las que tenías las novias que tenías no tenían ningún miedo que te abandonen estaba desesperado por abrir la puerta de esa casa para que te saquen para afuera querías que te abran la puerta querías que te abran la puerta no querías nada que ellas te querían amarrar que te quedes que te quedes que anillito que casate conmigo y vos a ellas no tenías miedo que te abandonen pues yo soy siempre la que tiene miedo todo de todo el mundo estoy saturadísima ya con esta historieta yo seguro digo la puta por eso les digo se los digo y se los estoy diciendo a todos ustedes que no todo el mundo no te habla por la misma razón es que todos estos imbéciles de youtube de tiktok de que no estudiaron un sol si no te llamas es porque no le importas mentira hay gente que le re importas y no te llama no te llama porque no porque tiene miedo este es ejemplo tiene miedo 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 el miedo es lo contrario al amor el amor te hace te hace te hace fuerte te hace fuerte te hace fuerte y te voy a decir una cosa Víctor o sea vos no solo me perjudicaste a mi te perjudicaste a vos perjudicaste a todos mis seguidores porque porque yo no tengo o sea es muy difícil hacer esto que hago yo con una persona que no te quiere que lo hace todo por dinero no tiene luz no tiene luz lo que hacíamos nosotros tenía luz y por eso subían y subían las vistas y todo porque nosotros nos queríamos mucho y ese cariño que nos teníamos mutuo y lo bien que nos llevábamos y como nos matábamos de la risa se transmitía en los trabajos que hacíamos y la gente le encantaba y respondía a eso ¿entendés? o sea esto fue un perjudicar a muchos es como mira yo hablaba con Pravish le digo Pravish le digo o sea le digo vos te pensás o sea en tu mente te lo comunico le digo si vos te pensás que yo voy a tener sexo contigo o alguna cosa por la línea vos estás muy confundido eso no va a suceder no va a suceder vos estás casado y yo voy a respetar a tu mujer yo sé lo que él vive porque conozco lo que es la India es una tortura que tenga huevo viejo o sea hay que tener huevo ¿qué pasa con estos hombres tan cobardes? acá les dan acá les están dando un ejemplo de lo que les digo de lo que les digo cómo actúan cómo actúan las personas bueno a ver qué más les iba a decir bueno ¿se acuerdan que les dije que una vez me quedé muda y no sabía qué decir? fue con él con él me quedé muda y no sabía qué decir con él con Víctor me pasó eso me quedé muda y no sabía qué decir ¿ok? entonces así sienten los Asperger se quedan mudas y no saben qué decir y entonces yo tengo que poder tener esa compasión de poder comprenderlos porque más bien tengo ganas de agarrar un barrote y pegárselos en la cabeza es la verdad porque yo soy súper impaciente y no tengo paciencia y ese es mi problema aunque sí tengo en alguna forma soy muy consistente pero por el otro lado o sea no sé se quedan paralizados se quedan así para paralizados ¿qué te pasa? porque no pueden registrar de eso que le estás diciendo en la cabeza ¿me van a entender lo que les digo? para nosotros ganar esta batalla tenemos que salirnos de la guerra esta hay que salirse ¿cómo te vas a salir de acá? tenés que cambiar de dimensión vamos a cambiar de dimensión tenés que cambiar vos tenés que crear tu propia realidad la tenés que cambiar tu propia realidad la tenés que cambiar ¿ok? tenés que cambiar tu propia realidad ¿cómo la vas a cambiar la propia realidad? creándola ¿cómo la vas a creando? ¿qué la vas a crear? creyéndola creyéndola pero les voy a decir una cosa para todos ustedes que quieren que hable de llamas gemelas ayer me dice alguien quiero que me explique no voy a hablar más de ese tema ese tema está out no lo voy a hablar yo no encontré mi llama gemela no estoy en unión armoniosa con mi llama gemela no la viví la situación o sea no la viví no sé no la tengo no la voy a hablar no voy a hablar y aparte no voy a destruir ni hacerle daño a los demás ¿entienden? o sea no me vengan con la numerología de eso pero no lo voy a hacer más capaz que eso me trajo mala suerte porque la verdad wow o sea le juro o sea parece que vivo en una película de terror yo se lo juro porque ese Plutón es impresionante bueno vos tenés que llegar a creer algo a tal punto como la creencia psicótica a tal punto de creerlo para que lo puedas crear por ejemplo no yo no tengo esto no yo tengo dinero yo tengo dinero tenés que creer que tenés dinero tenés que creerlo para que te venga pero tenés que creerlo verdaderamente para creerlo tenés que creer creer ¿por qué? tenés que estar y divorciado de la verdad de la realidad de la verdad no de la realidad esa de la 3D que es de mentira es todo mentira o sea vean la Matrix y analícenlo es cuando vos querés mover algo cuando vos querés que una realidad cambie afuera cambiala adentro si Víctor quisiera cambiar la realidad afuera él cambiará adentro de él adentro de él él dirigirá algo nuevo no lo que me dijo siempre esas palabras ya me las dijo de memoria me las conozco o sea está recorded ya está tengo un audio que se llama Víctor es que yo te enamoré es que de verdad tengo miedo te me abandones listo ya está record cuando viene alguien te dice algo nuevo algo novedoso Pravish por ejemplo me está diciendo cosas novedosas o sea está sincero ahora está sincero pero él yo no 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 le voy a dar esa entrada porque él está casado que se joda lo lamento mucho por él se lo lamento mucho por él que se vendió que vendió su alma al diablo y aparte se dio tantas inyects que quedó está hecho está como que le mataron al tipo como que le pegaron 40 tortazos ya no es lo mismo como era él ni la comparación porque cuando vos te vendés a vos mismo y te vendés cuando vos vivís tu vida no desde lo que sos sino desde lo que alguien espera de vos o de o de lo que la sociedad quiere o lo que me cago en la sociedad qué mierda me importa la sociedad qué sociedad qué de qué se hablan qué de qué me importa whatever whatever a mí la opinión de nadie me importa no me importa nada de nadie yo hola cuando yo empecé a viajar mi amiga la millonaria esa me dijo ay todas mis amigas piensan que estás loca que vas a empezar a viajar digo cállense la boca huevonas a qué me importa a mí ni siquiera se los pregunté yo creo que te vuelvo a ver a ver acepto de sentir celos por él sí él siente por vos y vos por él están celositos pero los celos esos no es amor no es porque me aman es porque están celosos es una competencia entre ustedes ese es el punto por eso apareciste yo ya sabía digo no va a aparecer ahora porque escuchó pravis pum ya aparece pero vos nunca quisiste tener un vínculo conmigo de ninguna especie ok no quisiste trabajar conmigo no quisiste que seamos amigos no quisiste esto no sé qué mierda quisiste no querés nada lo único que querés competir con alguien conmigo vas a tener muchas competencias porque siempre va a haber alguien que quiere algo conmigo o sea siempre 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 porque tampoco tengo ningún sistema de carencia en ese aspecto o sea yo no no a mí la edad no me influencia no tengo edad entonces es como que siempre voy a tener gente interesada en estar conmigo eso no tiene nada que ver o sea lo importante sabés que es que vos te des cuenta lo que hiciste a nivel comercial y laboral para empezar a nosotros has arruinado nuestra carrera nuestra carrera para ayudar al mundo si hubiésemos ayudado al mundo mucho más aunque debo decirte que recién hace el año pasado ya cerré puertas porque no puedo hacer esto sola esto es una pesadez o sea esto es una pesadez todos estos enemigos y toda esta gente chupándote tu energía y todos los que no quieren pagar ni un dólar y todos los que no quieren nada quieren que todo el mundo le agregue todo gratis o sea que pesadez a ver si podés decir algo diferente decime algo nuevo algo que yo no sepa algo que yo no sepa a ver Víctor atrevete adelante todo el mundo como cuando hacíamos los videos juntos que teníamos un éxito bárbaro juntos como cuando nos fuimos de ese retiro los dos juntos nos rajamos del pesado ese decime algo que me llame la atención que diga ¡guau! creció porque ahora debes tener treinta y pico de años sí bastante más años tenés ya o sea a ver si podés llamarme mi atención de que has crecido y has aprendido algo todos estos años eso me encantaría escucharlo la verdad y le harías un favor a los demás pero esto es un ejemplo para ustedes para decirles ok si no te llama es porque no te habla si no te contesta es porque no quiere no te contesta a veces porque no sabe qué hablarte no sabe qué decirte hay personas que bueno pero obviamente tenés que ser una persona especial de fuerza de energía de esto no podés ser una una pobre infeliz o sea yo lo que le quiero decir es lo que le pasa a las mujeres de verdad a las mujeres de verdad los hombres se cagan en las patas tienen un miedo más atroz que no sé qué están aterrorizados no saben ni qué decirte porque no saben hablar ya se quedan tienen miedo todos los hombres quieren una mujer que les diga todo en la cara y que sean concretas cuando ya lo tienen están asustados porque uy esta está muy inteligente esta se va y todos los hombres tienen miedo al abandono todos los hombres tienen miedo al abandono todos 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 tienen miedo al abandono el miedo al abandono es una pérdida de tiempo te lo digo a vos y se lo digo a todo el mundo que vas no puedes controlar el abandono las personas si te tienen que abandonar te abandonaron vos me abandonaste a mí me abandonaste en el proyecto o sea pero yo lo hice igual hice el documental igual pero me abandonaste no viniste a Europa tenías tus pasajes te los compraste vos perdiste tu propio dinero y no viniste entonces ¿quién abandonó a quién? este es el drama es una cosa interesantísima estos seres que tienen miedo al abandono te abandonan todo el día para que vos no los abandones porque ego por el ego por el ego ay no a mí no me abandonan a ver si me abandonan a ver si a mí me abandonan uy si me abandonan a mí ay no qué horrible eso es un desprecio eso es un rechazo a mí me importa un carajo abandónenme todo el mundo ¿qué me importa? que me chupa un huevo la mitad del otro que me abandone todo el mundo que me desprecie me rechace no me interesa estoy arriba de eso yo en este mundo ¿saben la única que me importa? hay una sola persona que a mí me importa que no me rechace no me abandone y me quiera y esa soy yo misma porque mientras yo no me abandone mientras yo me quiera y mientras yo esté conmigo todo va bien y por supuesto Dios pero Dios está conmigo eso lo tengo convencido pero si yo me odio a mí misma si yo me odio porque yo hago lo que no estoy de acuerdo si estoy en desacuerdo conmigo estoy me falto el respeto a mí y no estoy contenta conmigo misma obviamente claro que ese ese abandono es el peor de los abandonos el abandono que vos haces es como se abandonó pero a mí se abandonó se vendió vendió su alma para que su papá no lo mate ¿sabes qué? yo prefiero que me mate se lo digo la verdad tener un padre como esa basura humana que tiene él ¿sabes qué? le digo matame flaco matame me trajiste al mundo me querés matar para que yo haga lo que vos querés y bueno matame chao bye que te vaya bien o sea vivir con un padre así ¿qué es eso? yo me voy corriendo me rajo me desaparezco me voy de otro país o sea ser cobarde eso eso es ser cobarde por eso le digo no se olviden de los cobardes porque los hombres cobardes hay muchos 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 bueno ¿qué más les iba a decir? lo que más quiero decirles es eso es piensen lo que van a escuchar piensen lo que van a escuchar no escuchen cualquier cosa no escuchen cualquier no no crean lo que dicen estos hombres que están empoderando a mujeres ¿quién carajo sos vos para empoderar a mujeres? sos un hombre no empadere a mujeres mismo yo yo no puedo empoderar a hombres quisiera ¿eh? pero no puedo soy mujer podría serlo si tuviera un hombre al lado claro pero yo sola no puedo porque soy mujer y esos ¿qué mierda se creen que van a andar empoderando a mujeres? están todos solos no tienen pareja ninguno ¿por qué? ¿por qué no tenés pareja? ¿por qué no podés encontrar una mujer como la gente? hay muchas mujeres como la gente ¿por qué? porque sos un miedo al compromiso y un idealista que querés una mujer ideal no querés una mujer real de esta tierra ¿qué es lo que nos pasa a todos? a todos los que vamos subiendo queremos un alma no queremos un cuerpo no queremos un cuerpo queremos un alma juntos es eso lo que queremos un alma yo también quiero un alma yo ya no quiero un cuerpo yo creo que el cuerpo ya me hartó o sea el cuerpo del ser humano me hartó ya no hay nada que me importe no me interesa que me inviten a comer que me invitan a tomar algo no me importa nada chupa un huevo y la mitad del otro les juro el otro día que me invitó sin duda yo digo ok a ver si yo estoy haciendo ayuno dame un té haceme un té listo dame un té ¿qué más quiero? no quiero nada antes sí me encantaba que me invitan a comer no me importa ni comer me importa o sea ¿cómo? porque tengo hambre y si no no comiera ojalá ojalá que ya no tenga hambre ojalá que tenga poco hambre muy poco hambre para que coma una vez por día y bye sería perfecto para mi sistema digestivo y para mi sistema de todo de todo tipo de de sistema ok Víctor te estoy dando la oportunidad de que digas algo nuevo y no lo estás diciendo ¿ves? no decís una cosa nueva una cosa diferente una cosa que muestre que vos en estos 5 años aprendiste algo eso muestra que no aprendiste nada para mí sí aprendió claro que aprendió o sea hay que aprender es que yo no entiendo a veces esto yo les juro que a veces digo ¿qué es esto? ¿qué me mandan a mi robot? ¿qué es? ¿un robot que está pregrabado? ¿por qué no tiene nada nuevo para decir nadie? a ver no importa cuántas veces te caigas lo importante es levantarte una vez más ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? con vos y conmigo ¿eso qué tiene que ver? vos no te caes vos sos súper inteligente vos te tirás es muy diferente vos te tirás del balcón no te caes te tirás del balcón y te importa mucho tu familia y te importa mucho el que dirán simplemente es eso vos sos igual a Pravish son dos copias fotocopias uno hindú y otro mexicano o sea vos sos súper inteligente y súper capaz y súper buena onda y uno con vos la pasa increíble yo me divertí contigo como no te puedo explicar vos lo sabes nos cagábamos de la risa y la pasamos re bien y hacíamos un trabajo espectacular para las redes y todos juntos era maravilloso éramos un equipo increíble súper complementario y súper bien hasta te cocinaba y te encantaba mi comida cosa que yo no soy tan buena cocinando pero te encantaba mi comida porque yo lo hacía con amor con cariño y porque estábamos bien sin embargo te tiraste del balcón sí que te importa el que dirán por favor te importa el que dirán pero no no de eso no de eso no de eso te importa que mi familia la familia de mierda esa que tenés es una familia de tóxicos son todos unos narcisos de primera categoría tóxicos tóxicos yo les voy a decir una cosa si vos tenés una familia maravillosa que te tocó porque la elegiste bueno genial pertenecés al 5% de la población pero si tenés una familia tóxica perdónenme váyanse si mi hija piensa que yo soy tóxica para ella perfecto tómatelas que te vaya bien yo no tengo por qué estar criando una pendeja de 38 años ahora 38 años tiene mi hija no seas flaca de tu vida si querés culparme toda tu desgracia culpame hacé lo que quieras hacé terapia terapia psicológica hacé cuenta que me morí hacé lo que quieras yo a los 38 años ya tenías vos casi 18 años no sé 17 qué sé yo yo a los 40 ya está bye se fue ya terminó no es toda la vida la crianza a la gente que te cuando vos seas viejita yo tengo 90 años estoy sola en este cuadrado de 30 a mí no me importa a mí no me importa a mí no me toca el corazón esas payasadas viví tu vida para nunca ser vieja hay tanta gente que nunca es vieja hay tanta gente que nunca es vieja mucha gente que nunca es vieja mucha mi abuela a los 97 años se murió de dormida dormió y murió y vivió sola un año creo que 6 meses tuvo una empleada que la curó tenía un poco de plata para pagar 6 meses por favor por favor imagínense todo lo que va a haber en el futuro te van a cambiar todos los órganos qué sé yo qué mierda va a pasar o sea qué payasada te crees que tus hijos te van a cuidar por favor no me hagan reír no vinieron a cuidarte tus hijos tus hijos no vinieron a cuidarte tus hijos vinieron a hacer su vida vos le apreciaste la panza vinieron los cuidaste le limpiste el trasero le diste de comer le enseñaste todo lo que pudiste bye anda a hacer tu historia a ver cómo te va y saben qué después de todo este viaje a la India que hice y todo el tiempo que estuve me doy cuenta no me importa ya ya no me importa mi hija o sea que haga lo que quiera de su vida lo que quiera de su culo un jardín yo personalmente no me meto en el libre albedrío de nadie si querés estar está y si no querés no estés por eso yo te dejé ir a vos Víctor por eso y vos te odiaste eso porque vos querías que yo te rogara ay por favor no te va no eso no soy yo y nunca lo voy a hacer existe la posibilidad de mejorar el vínculo no lo sé pero te lo digo una cosa es como que yo ya no me arriesgaría a que me hagas lo mismo es como que lo hiciste demasiadas veces ya demasiadas veces me tendrías que mostrar a mí que hay un cambio en vos vos querrías trabajar conmigo esa es mi pregunta vos querrías trabajar conmigo que nosotros hagamos mi misión de vida harías la misión de vida conmigo eso lo harías bueno más allá de esto vivan entiendan todo cuestionense las cosas a veces tu familia es tu karma y nada más para vos Víctor tu familia es tu karma tu mamá una mujer débil siempre perdonando al narciso ese que le metían o sea a vos vos por eso me admirás a mí en alguna parte tuya si lo haces y si me admirás porque vos me ves una mujer fuerte de palabra de íntegra una persona que no se va a dejar flagelar y que va hacia adelante ¿cuántas veces te dije yo a vos? te vas a arrepentir te dije vamos a hablar ahora ahora hace 5 años 6 ¿por qué hace 6 años después? ¿qué querés hablar cuando me muera? yo te voy a decir algo yo estaría dispuesta a trabajar nuestro vínculo si vos me decís que vos vas a trabajar conmigo en armar esta misión de vida juntos vas a hacerlo conmigo esta misión mi misión que es la tuya porque vos tenés esa mamá que tenés pero si vos me haces una no yo tengo que tener es que yo no puedo bancármelo ya no me lo puedo bancar no quiero sentir ese odio horrible o esa dolor o no me acuerdo ni qué sentía dolor creo que me dolía no mucho no me dolía me da tristeza eso me dabas tristeza vos me dabas tristeza y y no entendía y no entendía digo esto ¿qué es esto? o sea ¿qué es esto? no entendía digo ¿y esto? ¿qué es esto? o sea ¿qué le pasa? no entendía pero igual te agradezco porque sabés como ahora entiendo ahora entiendo todo o sea es tu generación son unos tan locos todos ustedes vos tenés que ayudar a los hombres están locos sí reconozco que el problema que hubo es que obviamente tenemos una diferencia de edad y yo en ese momento no estaba preparada para vivir eso ni vos no creo y estábamos como que medios en shock como decir ¿y esto qué es? sí lo reconozco y veo mi parte en el asunto o sea yo no lo podía aceptar eso en ese momento pero después de todo eso gracias a vos conocí toda la gente que conocí de todas las edades que pueda haber y aprendí y experimenté y me di cuenta que eso no era importante pero tuve que procesar todo eso obviamente tuve que procesar pero trabajar con vos en lo de las redes wow eso fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida o sea era genial eso genial 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 o sea porque vos súper creativo súper bueno haciendo eso que hacías o sea hacemos los lives juntos o sea yo me sentía apoyada por vos vos sabés que yo me sentía es más te lo voy a decir acá yo me sentía apoyada por vos yo me sentía apoyada por vos sentía que me valorabas que me apoyabas como mujer a que yo haga o sea lo que tenía que hacer o sea sentía que que vos no me querías quitar mi luz eso que vos no querías quitarme mi luz que vos no querías bueno no mentira porque ahora después que me acuerdo no era así al principio nada más después ya querías guardarme en una encerrarme me querías encerrar en una casa vos cuando vos me dijiste a mí que me querías para vos solo encerrada en un en tu casa que vos me mantuvieras y que yo ya no trabajara más yo te juro pensé que era una broma dije eso debe ser un chiste me debe estar haciendo una broma porque yo más libre que yo no existe debe ser un chiste pero después me cuenta que era verdad vos querías eso querías eso querías posesión total plutónica de mí sí estabas 24 7 pero y yo también estaba 24 7 para vos vos esa parte la viste llegaste a saber eso o no vos llegaste a saber lo que yo te daba o no o nunca lo viste o solamente viste lo que vos dabas reconozco que me dabas de todo lo reconozco me dabas de todo de todo yo no no lo reconozco es más con vos tuve pan de la vergüenza con vos tuve pan de la vergüenza porque eras un divino total o sea yo no podía creer o sea amoroso genial o sea todo me cuidabas me protegías me estimulabas mis sueños creías en mí me acompañabas a hacer mi maquillaje me acompañabas a hacer esto o sea eras el mejor compañero al planeta tierra para después transformarte en el monstruo de las cavernas o sea por eso yo pensé que eras narciso puede que se hace no lo niego puede que sea narciso pero no lo creo porque yo no creo que a mí un narciso me va a hacer pasármela también pero no lo sé no estoy segura porque mi papá es narciso y yo la verdad me la pasé súper genial con mi papá cuando era chica pero básicamente lo voy a guardar en mi corazón como un momento maravilloso bueno te comportaste como tal podríamos decir que estabas idéntico a tu papá todo para qué querías lograr a ver qué querías lograr decime qué querías lograr ahora estás borre y borre tenés los huevos de hacer esta conversación frente a los demás qué querías lograr cuál era tu objetivo cuál era tu objetivo cuál era tu objetivo con todo lo que hiciste después de divino cuál era el objetivo cuál era cuál era el objetivo de decirme que me amabas a mí y después comprometerte con tu novia que no sé si te casaste o no no sé cuál era el objetivo ese cuál era el objetivo contéstame el objetivo quiero entender lo que era porque a mí no me daba celosa yo no soy celosa y menos de vos menos porque yo sé perfectamente bien lo que a vos te pasa adentro o sea yo no sentía celos lo que vos me producías era como decepción pero tampoco porque sabía que lo estabas haciendo a propósito y no entendía cuál era tu objetivo qué querías de mí que me fuera corriendo y te abrazara y te dijera no vení quédate conmigo yo no soy de esa generación no soy de esa generación yo ¿cómo casarme conmigo? ¿cómo te vas a casar conmigo? a ver explícame ¿te comprometés con una tipa y te vas a casar conmigo? ¿le das un anillo a una a esa tipa a tu novia y te vas a casar conmigo? explícame cómo es esa explícame a ver a ver si qué parte no entiendo yo no sé qué parte yo no entiendo explícame esa ¿te vas a casar conmigo? o sea dándole el anillo de casamiento a otra persona no entiendo ¿me lo explicás por favor? no entiendo yo siento que vos querías provocarme pero a mí eso no me provocaba no me provocaba o sea yo no estaba provocada por eso no soy de tu generación no soy no soy no soy como las chicas esas no soy como tu ex novia que te dejaba encerrado en la casa para que no te vayas no soy de ese estilo yo siempre te voy a dejar libre siempre 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 te voy a dejar libre que elijas que decidas yo no quiero nadie en mi vida nadie en mi vida que no quiere estar al lado mío no la quiero no quiero si me acuerdo la canción que me mandaste yo digo esto es una broma todo el tiempo pensé que estabas haciendo una broma la verdad pero después de conocer a tu generación digo no esto no es una broma son así están en pedo o sea no sé tienen un pedo atravesado en la cabeza están atravesados no sé qué les pasa lo único que te digo es esto yo la pasé súper genial contigo fue maravilloso hacer las redes contigo nos divertimos pero me apoyaste completamente te lo agradezco con todo el alma con todo el corazón claro intenté provocar alguna reacción pero solo estuve estuve desprecio porque con una persona normal normal te la explico te explico para que lo entiendas todo esto que le sirva a todas ustedes cuando vos estás con una mujer normal una mujer normal que no tiene baja autoestima que no se siente que es una mierda que no siente que tiene que atrapar a un hombre que no siente que tiene que agarrar a alguien cuando vos te encontrás con eso esa mujer no va a reaccionar ante esas pavadas ¿entendés? tu ex novia que te dio el anillo para que te cases con ella que te encerró en la casa para que no te vayas eso es una tipa insegura es una mujer insegura una mujer con baja autoestima una mujer que no se quiere a sí misma eso es yo nunca voy a reaccionar cuando vos te fuiste a las 12 de la noche a las 12 de la noche te fuiste ¿eh? 12 de la noche no te podías quedar un segundo más 12 de la noche haciendo las valijas yo digo Dios mío esto es como cuando era cuando lo hacía yo yo era así yo era como vos por eso yo lo viví como una experiencia de verlo desde el otro lado o sea vos estabas en tu habitación yo en la mía y vos haciendo tus valijas y yo escucho los ruidos y veo que te estás haciendo la valija para irte y que no va y que no das más y que no das más y yo digo esta soy yo esto es lo que yo hacía esto hacía yo digo que horrible digo pobre ¿pa' qué mierda estuvo 17 años conmigo mi ex marido? o sea ¿qué carajo? ¿por qué no me mandó la mierda? yo te dejé irte yo te dejé porque nadie que se quiera ir uno le tiene que cerrar la puerta que se vaya si se quiere ir que se vaya si se quiere ir ¿entienden? o sea y si me querés manipular que era lo que vos querías hacer manipularme para que yo me produjera algo adentro o sea a mí no me importa lo que yo pueda sentir adentro a mí me importa que yo voy a respetar tu ser voy a respetarte voy a respetar tu decisión porque yo no soy una pelandruna ni una pobre infeliz ni una pobre trapo de piso que tiene que estar rogándole a nadie nada absolutamente nada y no por orgullo por autoestima o sea ¿por qué? ¿por qué yo tengo que estar rogándole a un tipo? no no tengo que rogar nada pero yo te voy a decir esto y te lo digo acá porque quizá no te lo dije nunca en 6-7 años y te lo voy a decir vos fuiste una persona muy pivotal en mi vida o sea me has ayudado muchísimo muchísimo en mis redes y me has ayudado mucho a crecer a entender cosas desde otra perspectiva ha sido un súper buen compañero un súper buen compañero y me dolió mucho perderte en mi vida mucho me dolió mucho me dio tristeza no dolor dolor no no era un dolor de esos que te rompe el corazón no era tristeza me dio tristeza profunda tristeza y a veces si te quería asesinar la verdad entre tristeza y ganas de matarte sí y entrar en guerra de poder contigo también y por eso yo trabajé mi deseo de entrar en guerra de poder yo no quiero entrar en guerra de poder con absolutamente nadie entonces yo entiendo que toda persona que aparece en tu vida es tu maestro de algo que te va a enseñar algo pero yo también soy consciente que en seis años has aparecido en mis lives una vez por año es todo lo que has hecho hablamos por teléfono creo que hace dos o tres años no me acuerdo cuándo que dijiste que ibas a tomarte un avión para venir a verme yo te dije que no no voy a permitir que vos estás estás de novio con una persona comprometido y vengas a verme a mí o sea yo no quiero hacerle eso a tu novia y lo mismo a Pravish no se lo voy a hacer yo no voy a participar de que le hagan daño a otra mujer y te enojaste y empezaste con tus monosílabos yo no lo aguanto eso y vos lo sabés vos sabés lo que me molesta porque vos sos muy bueno para ver eso sos muy bueno para ver que le molesta al otro que le gusta al otro todo eso gracias eso esperaba escuchar durante muchos años pero yo te lo hubiese dicho al otro día te lo hubiese dicho yo nunca en la vida negué lo importante que fuiste para mí si para vos lo único que querías era ver que yo era importante que vos eras importante para mí claro que fuiste importante para mí pero lamentablemente como te portaste como un perro entonces dejaste de serlo dejaste de ser importante para mí ¿entendés? el problema más grande que hacen los hombres y esto se los voy a decir a todas es que el momento que tienen en su oportunidad en el momento me sentí reemplazado porque tenés problemas de celos y posesividad nunca te reemplacé tenés problemas de celos y de posesividad vos creés que algo algo que se te aparece a vos algo que se te aparece a vos ¿ok? en una emoción que vos tenés que yo te estoy produciendo que te veas al espejo con esa emoción eso es un trabajo personal que vos tenés que hacer de sentirte así ¿vos me reemplazaste a mí? ¿vos me reemplazaste a mí por tu novia que te comprometiste? o sea por la mujer por la doctora que te comprometiste que le diste el anillo y con todas las canciones que me mandabas a mí o sea ¿vos me reemplazaste a mí? yo tengo que sentirme reemplazada porque yo no me sentí así yo no me sentí reemplazada yo sentí que vos tenías derecho a hacer tu vida y que ella tiene tu edad y que me parecía bien para vos que querías tener hijos y que y que estés con una mujer de tu edad y que era una mujer buena amorosa que te quería mucho eso sentía que es bueno para vos eso y que yo no era bueno para vos o sea porque tengo una diferencia de edad que la única vez la única cosa que yo hubiese aceptado en su momento en su momento era si yo hubiese sido irreemplazable para vos y si realmente no podías encontrar otra persona ¿entendés? que te llenara vos no sé algo de la línea algo que me hubieses podido convencer que valía la pena eso porque yo no te quería perjudicar a vos eso es lo que vos no entendés vos no entendés el amor mira el amor y el amor incondicional estoy hablando que es lo que yo siento y sentía por vos y también siento por Pravish es un amor que no es egoísta no es egoísta nada no importa el tiempo es relativo lo que importa es lo del alma eso decís ahora pero contestame la pregunta ¿yo me tenía que sentir reemplazada porque vos le distes un anillo de compromiso a la doctora? ¿yo tenía que sentirme reemplazada? contestame si yo me tenía que sentir reemplazada porque yo no me sentí reemplazada contestame eso ¿y por qué estás borrando todos los mensajes? ¿por qué no querés que nadie lo lea? entonces sí te importa la opinión ajena o sea es lo mismo que le dije a Pravish escúchame si vos te pudiste casar con otra persona y estás infeliz yo lo lamento mucho yo no voy a venir acá a cubrir tus infelicidades con ella no Víctor no porque vos me tenés que mostrar a mí que no se va a repetir la historia porque yo no quiero vivir más esa historia contéstame a mí acá a mí contéstame si yo me tenía que sentir reemplazada por ella ¿yo me tenía que sentir reemplazada? ¿yo tenía que sentirme reemplazada? aparte vos querías tener hijos querías tener hijos yo no quería tener hijos no quería ahora gracias a Dios no puedo tener hijos pero en ese momento sí podía no quería tener hijos no quería y vos querías tener hijos entonces es que es lo mejor para vos es alguien de tu edad y es alguien que te pueda dar hijos para tener esas familias 3D de mierda que tiene todo el mundo que es una familia de 3D que les juro que me corto las venas con un fucking jaraquí yo no las aguanto pero también yo las viví yo las viví yo me tenía que sentir reemplazada por ella por la doctora pues no querido no me sentí no me sentí reemplazada ella es un amor de persona es un amor es buena mujer es buena y te quería mucho te quiere mucho bueno no sé si es tu pareja ahora no sé pero ella te quiere mucho y yo veía que ella te quería mucho lo sentía te quería mucho y ella te puede dar hijos y ella desde tu edad y yo no me siento reemplazada porque yo soy otra cosa yo soy otra cosa y vine desde otro lugar estoy desde otro lugar la conexión conmigo es desde otro lugar era de otro lugar ¿entendés? ese es el punto vos te sentías reemplazado porque yo tenía otra persona porque yo tenía Pravish o porque yo tenía otra persona haciendo las redes vos te sentías reemplazado porque sos celoso porque vos sos celoso y esos son tus problemas tu problema de celos los celos los vas a tener vos no conmigo con todo el planeta tierra con quien sea es un problema tuyo de competitividad y de desvalorización que vos tenés que trabajar en tu propia persona no tiene nada que ver conmigo ni siquiera ni siquiera me sentí reemplazada con que Pravish se casó porque yo ya sabía donde iba el fracaso yo sabía que iba el fracaso total y vos también no sé si te casaste o no pero vos y vas el fracaso ¿por qué? porque no la querés lo suficiente no la amás lo suficiente no tenés la conexión suficiente entonces al no estar completamente entregado a una persona o sea es un fracaso eso va a fracasar aquella persona que experimentó una conexión almica ya no puede ir a una conexión 3D eso me pasó a mí eso me pasa a mí ¿eh? eso me pasa a mí por ejemplo el otro día que salí con este hindú que tenía plata el tipo súper platudo todo yo veía claro con este yo puedo hacer una vida yo podría hacer una vida con este con este podemos viajar con este tiene propiedades con este me mantiene todo pero yo la verdad o sea no tenía una conexión de alma con él entonces yo no puedo estar con él no me llena no me convence ¿a mí qué me importa? prefiero comer yo puedo comer afuera todo lo que quiera puedo tomar los cafés que quiera no necesito alguien que me los dé o sea no me voy a no puedo hacer una relación 3D y ese es el problema el problema es que cuando vos ya conociste una relación álmica ya no la podés la 3D no te satisface y eso no quiere decir que yo sea tuya más gemela ni nada de la línea eso quiere decir que es una relación quinta D que es una relación álmica eso quiere decir ¿entendés? mira si yo me hubiese casado ¿te morías entonces? yo me hubiese casado con el turco por ejemplo hace 6 meses me casaba cuando me ofreció matrimonio ¿me casaste? que te morías ¿te pagas un tiro en las pelotas? que me casé ¿por qué? eso es el perro del hortelano que no come ni deja comer ni come ni deja comer bueno ¿qué entendiste? ¿qué entendiste? ¿qué entendiste? Víctor Rivera ¿qué entendiste? explícame ¿qué entendiste? por favor porque acá le estamos haciendo un gran favor a toda la gente le estamos enseñando muchas cosas ¿ok? muchas cosas muchas personas se obsesionan con cosas que no se deberían obsesionar y no entienden lo que es el amor verdadero y el amor verdadero no es posesivo el amor verdadero respeta al otro aunque te duela no yo lo que quiero que entiendas Víctor ¿estás entendiendo? lo que quiero que entiendas es mi cariño era verdadero mi cariño era verdadero y el tuyo no porque mi cariño era de verdad ay Víctor por favor o sea eso ya lo sabemos lo de la comunicación que vos sos un cero a las lo que yo te quiero decir ¿ves la diferencia de cariño? ok ¿cuál era mi cariño? te deseo lo mejor si esa doctora es buena te quiere puede darte hijos es de tu edad tu familia la quiere la adora tu familia la adoraba o sea a mí me hubiesen odiado apasionadamente entonces yo si vos podías estar ahí yo te dejaba porque yo deseo lo mejor para vos ¿ves la diferencia? en cambio vos celos celos no que Liliana esto que lo otro que por qué tiene este por qué tiene el otro que por qué me reemplazó por este tipo que hace ¿cómo se llama? este que filma no sé que es sorulo o sea es celos 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 no es amor bueno hoy le damos hoy le hemos dado una clase a unos cuantos ¿qué te parece? ¿te gustó darle una clase a todos mis seguidores? ¿te gustó? como las clases que le dábamos en ese momento y después fuiste a hacer todo lo mismo qué bárbaro te juro wow qué bárbaro te perdiste un viaje a Europa que vos habías comprado tus pasajes te perdiste conocer Europa te perdiste haber hecho el documental juntos ahora no tengo ganas de hacer nada no tengo ganas de hacer nada no tengo ganas de nada tengo ganas nada más que hacer estos lives para poder ayudar a la gente por todo el conocimiento que tengo pasárselo porque si no que me voy a quedar para mí no eso y nada más porque hay una cantidad de vacunados y de dormidos que ya no se puede aguantar bueno lo único adelante de todo el planeta tierra lo digo todos mis seguidores por favor escuchen Víctor Rivera fue mi fotógrafo mi camarógrafo con él hicimos un montón de cosas juntos estábamos haciendo las redes juntos íbamos a ser socios del documental amor en la quinta dimensión lo tuve que hacer sola porque me dejó tirada no se quiso venir a Europa perdió su pasaje no le importó perder su plata y se rayó como un rayador de zanahoria quedó rayado y no vino entonces no vino yo me tuve que conseguir distintas personas que hicieran esta película y no tiene luz la película el documental y por eso no lo vendí no sé qué hay que hacer no tengo la más pálida idea te digo la verdad o sea no sé yo lo que quiero es hacer mi propia realidad quiero crear mi propia realidad y la estoy creando en el 90% de las cosas la estoy creando pero ahora quiero crearlo matemáticamente así rápido porque sé cómo es el asunto por ejemplo en este momento vos y yo estamos hablando los demás son telón de fondo estamos hablando nada más vos y yo pero bueno eso sucedió me dejaste tirada no viniste conmigo me abandonaste en tus términos yo en mis términos no sentí abandono sentí que tenías miedo y que no querías crecer y no querías experimentar y que aparte a tu familia le daba envidia y que por eso vos te quisiste quedar en esa mediocridad de tu familia para que no te tengan envidia porque te hubiesen envidiado que te viajabas por todo el mundo hubiésemos hecho un éxito increíble todo esto fue antes del COVID hubiese sido impresionante lo que hubiésemos hecho juntos pero no te preocupes hay una línea de tiempo en la que vos y yo estamos haciendo eso eso te lo afirmo estoy segura bueno y te agradezco todo te agradezco todo lo que me diste te agradezco cuando me fuiste a comprar agua cuando yo tenía frío y fuiste vos solo a comprar el agua te agradezco hasta cuando te sacaste la última moneda del bolsillo para comprarme fruta porque yo quería fruta te agradezco que me dejaste tu tarjeta y te fuiste te agradezco tu apoyo que me apoyaste que siempre confiabas en mí que siempre me ponías más que arriba más que arriba más que arriba o sea de reina no me bajabas que este que hacías de todo por mí y que o sea me dabas todo de vos por un tiempo lo que pasa que yo estoy acostumbrada a eso y entonces para vos eso era wow mira todo lo que estoy haciendo y para mí eso era como normal era normal ok yo no sabía que vos lo estabas haciendo por amor no entendía lo que estaba pasando yo sentía que lo estabas haciendo por afecto por admiración y por y por trabajar juntos no por amor no por amor bueno aparte no entendía nada la verdad la verdad que en ese momento no entendía nada porque te engaño no entendía ni medio o sea no entendía nada no entendía nada o sea no sabía ni qué era eso no entendía ni lo que pasaba no entendía nada o sea no entendía nada o sea vi tu nombre durante cuatro años sin parar o sea no paraba de ver tu nombre todo el mundo se llamaba igual que vos en cualquier país que estaba ya digo qué es eso o sea pasó algo porque en una línea en una línea de tiempo seguimos haciendo eso bueno yo lo disfruté muchísimo lamento muchísimo que no seguimos hubiese sido una maravilla hoy estaría en un espacio muy interesante muy importante ayudando a más gente seguramente si vos habías estado en mi vida y nunca pude reemplazarte porque nadie es como vos y nadie podía darme lo que vos me dabas no existía ¿ok? así que gracias gracias desde lo más profundo de mi corazón y te perdono por todas las payasadas que hiciste porque pienso que sos eras muy chico en ese momento ahora estás grande ya eras chico y y bueno vivíamos muchas cosas también a nivel energético rarísimas que se nos prendía la televisión sola que se caía todo o sea era como muy fuerte muy fuerte pero vos sos genial y yo no puedo decir nada de tu trabajo y de tu persona durante tres meses que después eras un monstruo o sea antes de ser monstruo eras una cosa que guau no sé si me hiciste el love bombing pero guau que love bombing guau increíble te felicito bueno chicos les mando un beso grande ¿no? Gracias.